Ámbar escucha a Luna y Nina se mantiene pegada a la pared, para seguir la conversación que mantienen sobre los sueños. Por algo volvés a soñar con ese cuarto, Luna. Tal vez tu sueño no tiene que ver con la habitación de Sharon, quizá significa otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Qué puede ser? Es posible que ese lugar te remita a un recuerdo de tu niñez y te dé miedo entrar en otra capa más profunda de tu pasado. Ámbar bosteza, le cuesta seguir la conversación sin oír más detalles sobre Sharon. ¿Crees que hay algo más oculto? Pregunta Luna. No sé, podría tener que ver con la historia de tus padres biológicos. Tal vez sí, aunque también podría haber algo importante en ese cuarto, ¿no crees? Ámbar recupera el interés, ya cree tener algo bueno para Sharon. Se aleja sigilosa y llama a su madrina. Del otro lado no atienden, así que deja un mensaje en voz baja. Sharon, Luna está planeando entrar en tu cuarto. Llámame cuanto antes, para ver qué podemos hacer y... Ámbar se queda con una intrigante mirada perdida en algún punto en el vacío. Mateo les ha pedido a los chicos vivir en el departamento con ellos. Eso de tocar juntos le abre una nueva perspectiva. Todos se quedan sorprendidos, especialmente Simón. ¿Qué? ¿Tú, venirte a vivir con nosotros? Pedro le pregunta si está seguro. Sabe que Mateo es muy voluble en muchas cosas. Al no recibir respuesta, Mateo se preocupa. ¿Puedo vivir con ustedes o no? Pedro quiere saber de dónde sacará el dinero para la renta. Lo hablé con mis padres cuenta Mateo. Ellos me van a ayudar mientras sigo con mis estudios. Pedro sonríe, feliz. Nos llevamos bien los cuatro y creo que entre todos vamos a poder pagar el alquiler que nos pide Gary, ¿no? Y ensayar sin parar dice Mateo, entusiasmado. Bienvenido, compañero. Entre todos chocan las manos. Gracias, amigos. Mañana mismo llevo mis cosas. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Antes de festejar puntualiza a Nico, tengo que hablar con mi tío, él tiene la última palabra. Todos se quedan dudosos, a la expectativa. En el roller, un movimiento hecho exclusivamente por las chicas empieza a tomar forma entonces. ¿A quién eligen para formar la banda de chicas? Jasmine piensa que ella es la elegida. Delfi le dedica una mirada de pocas amigas. Jim y Jam se miran antes de emitir un juicio. Delfi y Jasmine cruzan miradas desconcertadas. Si aceptamos hacer una banda, dice Jam, es si somos las cuatro. ¿Qué dicen? ¿Quieren formar una banda con nosotras? Propone Jim. La rivalidad entre Delfi y Jasmine se manifiesta como un problema. Deberán tomar una decisión. Casi no hay nadie en el roller. Mateo y Emilia preparan sus cosas para irse. Él guarda algunas pertenencias en su mochila. Ella aprovecha que él está de espaldas y prepara su celular, lo apoya en un lugar estratégico y lo deja grabando. Mateo ignora lo que se propone Emilia. Hoy te quedaste más tarde. ¿Estuviste entrenando con los chicos del roller? ¿Qué estás buscando, Emilia? Sacarme información sobre el sonríe como diciendo irónicamente por qué más va a ser. Te pregunto por qué me interesa lo que haces, me gustaría saber más de ti. ¿Te quedaste estudiando? ¿Qué tal te va en la universidad? Otro día te cuento. Es tarde. Estoy apurado. Mateo está por irse. Emilia le corta el paso. ¿Para dónde vas? Podemos ir juntos. No creo. Nosotros dos vamos por caminos muy diferentes. Chao, Emilia. Emilia se adelanta y finge tropezarse, deteniéndose en los hombros de Mateo para no caer. Sus rostros quedan muy cerca. Emilia le roba un beso en los labios, que queda grabado en su celular. Mateo reacciona, molesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me besaste? Perdón, pero estabas muy, muy cerquita ahí. Emilia se hace la buena y le sonríe con sensualidad. No lo pude evitar. Eres irresistible, Mateo. Ya sabes que no siento lo mismo, pensé que había sido claro. Tal vez el beso te hizo cambiar de parecer. ¿No te gustó ni un poquito, poquito? No, dice Mateo tajantemente. ¿Yo quiero a otra persona, Luna? Pregunta ella, ofendida. Mateo la mira en silencio, no contesta. Lamento decírtelo, pero ella no siente lo mismo. Pase lo que pase, no va a cambiar lo que siento por ella. Luna es la única para mí. La quiero desde el primer día que la vi y siempre la voy a querer. ¡Ay, qué romántico! Se burla Emilia. Mateo sale, está molesto por lo que ha sucedido. Emilia va al celular y revisa que se haya grabado todo. Luego dice para sí, suspirando malvadamente. Eso lo veremos, Mateo. Y con esto se acabará tu amor por Luna. Suspenso, ¿qué pasará? Luna desayuna en el jardín antes de ir al bleí. Pensativa, mire el anillo que le dio Mateo, que en este momento se encuentra apagado. En eso llega Nina con Jim y Jam. Luna guarda el anillo rápidamente. Hola, chicas. Saluda Luna, ¿qué hacen aquí? Vinimos a buscarte para ir todas juntas al black que contesta Jim. Que íbamos a venir las tres. ¿Neta? Se me fue completamente, dice Luna, tomándose la cabeza. Eso demuestra que mi nivel de despiste no tiene límites. Vengan, siéntense un rato, todavía es temprano. Ya que estamos las cuatro acá, queríamos contarles algo. Delfi y Jasmine nos propusieron formar una banda de chicas, cuenta Jam. ¿Las cuatro juntas? Pregunta Luna. Creo que es una idea padrísima. No entiendo qué esperan para contentarse Delfi y Jasmine. Sería súper divertido estar en una banda con tus amigas. Jim y Jam cruzan miradas de complicidad. ¿Qué les parece si tú y Nina se suman? Gracias, chicas, pero conmigo no cuenten, dice Nina. ¿Por qué no? El otro día cuando cantamos juntas salió genial. Una cosa es hacer un tema y otra es hacer una banda clara, Nina. Lamentablemente no tengo tiempo para eso ahora. Tengo que centrarme en mis notas para amigos del patín. Me están costando mucho desde que hice fue Gastón. Luna también rechaza la invitación y dice que quiere dedicarse de tiempo completo al equipo del roller. Jim y Jam comparten una mirada de tristeza. En eso suena la notificación en el celular de Luna, quien le da play al mensaje de Simón. Tengo muy buenas noticias. Nos quedamos en el loft. Mateo va a vivir con nosotros y vamos a compartir gastos. Las chicas sonríen, felices. Emilia y Ámbar, en patines, conversan mientras esperan al resto para empezar a entrenar. Te dije que iba a lograr lo que quería con Mateo. Sí, vas a lograr y que te rechace otra vez le responde irónicamente Ámbar. Todo lo contrario. Recuerda que Mateo me besó. Ay, amiga dice Ámbar burlona. ¿Te sentís bien? ¿Por qué ella ya besándose? ¿Qué? ¿Cómo? Es imposible. Emilia sonríe triunfal. En eso llega José Furby, el nuevo entrenador, y las interrumpe. Hola chicas. ¿No es un día hermoso para patinar? Ámbar y Emilia lo miran con desdén. Listas para empezar con el entrenamiento. Dice Furby con entusiasmo. Sí, pero después de que terminemos de discutir con Emilia esto y del equipo. Además señala Emilia, todavía no han llegado ni Ramiro ni Benicio. Bien dice Furby, cuando estén todos empezamos y... José se aleja. No lo soporto. Mascú y Emilia. Y además siempre anda pegado con esa sonrisa tonta. Olvídate de él. Lo que quiero saber es qué pasó con Mateo. Emilia va a contar, cuando aparecen Benicio y Ramiro en patines. Ámbar rezo la frustrada. José se acerca sonriente y entusiasta. Perfecto. Ahora que está toda la familia unida, podemos empezar. ¿Qué les parece si hacemos estos pasos? José les muestra unos pasos básicos. Es un chiste ¿no? Eso es súper básico protesta Benicio. Podemos hacerlos con los ojos cerrados. Preferiría que los hagan con los ojos abiertos. Así no se caen. José ríe, pero los chicos lo miran muy serios, mientras él se arma de paciencia. Por favor, hagan los pasos que les marqué. Yo sé por qué se los digo. Los estuve observando y me di cuenta de que técnicamente son muy buenos, pero les falta conexión. Cuando patinan están más pendientes de ustedes mismos que de sus compañeros. Benicio insiste en desobedecer y se pone a hacer unos pasos más complejos. Ramiro lo sigue, ignorando a José, quien ya comienza a perder la paciencia. Por favor, chicos y háganme caso. Es lo mejor para ustedes y divirtieron suficiente. ¿Pueden parar, por favor? Juliana nos decía que lo hiciéramos así. Lo desafía Emilia, sin parar de patinar. Emilia, Juliana no está más, yo soy su entrenador. Por desgracia, dice Ámbar. ¿Qué dijiste, Ámbar? Que preferíamos a Juliana remate a Ramiro. Esto es intolerable. Nunca tuve un grupo con este nivel de mala educación. Me cansé y Gary se aproxima, intuyendo que algo está mal. ¿Qué está pasando? Pregunta. Estos chicos son indisciplinados, irrespetuosos y maleducados. Yo no puedo trabajar con gente así. Renuncio. Gary se queda inmóvil, muy sorprendido. Los Red Sharks cruzan miradas de cínica complicidad. Como no tenían donde practicar, los chicos del Roger consiguieron un nuevo lugar donde patinan libremente. Ahí hacen sus pasos y se divierten juntos en el nuevo club para ejercitar del barrio. Detrás llegan los Red Sharks. Entran en patines y los observan serios, espiando los nuevos pasos de los Rogers. Así que acá entrenan hoy, dice Ámbar, la cueva que les dejó Juliana para que se vinieran a enterrar. Eso es ser mejores patinadores que los Red Sharks. Se ríe Emilia. Está claro que no saben nada. A la distancia, Mateo los ve mientras Benicio observa el movimiento, cruzado de brazos. Tuvieron suerte con ese video. Seguro está todo editado. Mateo puede escuchar que los critiquen y se detiene cerca de ellos, molesto. Qué honor tener a los Red Sharks en nuestro espacio. Luna, Jim y Simón se acercan. Vinieron a aprender, Red Sharks. Vinimos a enseñarles cómo hacer algunos pasos, contesta Ámbar, desafiante, dando un paso al frente. Así la próxima se animan a patinar en vivo y no grabado. Jim se acerca a ella, molesta. En vivo o de cualquier manera, lo haríamos mejor que ustedes, tiburoncitos. Luna los rodea haciendo unos pasos y les recuerda que los Rogers tienen pasión, amor por el patinaje. Emilia se molesta y se da por ofendida. ¿Insinúas que nosotros no? Simón hace la diferencia entre querer ganar y pasión. Como ejemplo, Simón hace un gran paso provocando a Benicio. Ámbar no le quita los ojos de encima. Ese es tu mejor paso. Benicio hace el paso de Simón, pero mejorado. Ámbar y Emilia aplauden. Mateo se pone al lado de Simón. Es fácil cuando se imita. Simón fue quien rompió el hielo, lo demás es imitación simplemente. ¿Excusas? Benicio estuvo mejor. Emilia mira a Mateo. Eso es porque no nos vieron juntos. Simón y Mateo se miran con complicidad y hacen un salto juntos, dejando a todos sorprendidos. Aplausos de los chicos del Roger. ¿Quieren hacer algo realmente arriesgado? A ver desafía a Ámbar, quien hace mejor la serpiente de fuego. Luna la mira, luego de finalizar exclama. ¿Sólo eso? Todos se entusiasman. El duelo de patines se enciende para nosotros eso es poco explica Luna, preparándose para algo mejor. Sumemos burbuja y tormenta de acero. ¿Aceptan el reto? Pregunta Simón. Los Red Sharks se acercan más a ellos. Un equipo queda frente al otro. Los Red Sharks se miran entre sí, algo nerviosos. Por supuesto, dice Benicio. Delfi saca la tablet para grabar. ¿Quién empieza? Dice Luna. Nosotros, responde Ámbar. Que empiece el duelo. Grita Mateo el fórico. Gracias. 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 Gracias.